Verlo en el inicio cuando tomamos esto, a verlos hoy sin duda un trabajo que fuimos siguiendo, visitando permanentemente con Luis para ver, para estar cerca de la obra, ver sus avances, dónde había dificultades. Hubo sin duda dificultades con algunos insumos, con los necesarios ajustes que hubo que ir haciendo en este periodo tan duro para todos, pero nunca se detuvo la obra. Y hoy la tenemos en la instancia final. Reforzar la salud de esta región de la provincia con foco en la ciudad de Rafaela, sin duda que era una gran necesidad. La inversión supera largamente ya los 4.000 millones en la instancia final. Y el deseo de que sigamos creciendo con una infraestructura de salud pública, acorde a lo que la pandemia necesitó y equipamos no solamente la ciudad, sino toda la provincia. La ciudad testigo del enorme equipamiento que ha llegado, del enorme equipamiento que tenemos. Y bueno, y este salto de calidad que nos permitirá fortalecer no solamente la atención de Rafaela, sino de toda la región. 113 camas hay hoy, van a llegarse en la expansión a 189 camas. Sin duda, calidad y mayor nivel de atención.